¡Suscríbete! Entre palomitas y tal, por 15-20 euros, pues hombre, ahora con el precio reducido yo creo que se van a animar más a ir en grupos Habría que hacer más fiestas de estas, ¿no? Tendría que ser una fiesta continua, yo creo, durante todo el año, fiesta continua del cine Bueno, y a ti, ¿dónde podemos ver? ¿Tienes un futuro proyecto para 2014, no? ¿Soloquímica? Soloquímica y la película de Bloody West, que el director es Manuel Velasco, que es su primera peli, es de terror en el oeste, que va a ir bastante bien, yo creo Y ahora está empezando un poquito a resurgir más el tema de las producciones en ficción, ahora a finales de este año, pues ver a ver qué pruebas hay, intentar darlo todo de mí Y mientras tanto, pues estoy intentando aprovechar el tiempo libre que nunca he tenido, entonces estoy leyendo mucho, pintando, escribiendo cosas también Porque tengo yo ahí un mundo imaginativo muy grande y aprendiendo mucho para estar preparada cuando llegue el trabajo ¿Utilizando el tiempo en el blog, no? Porque ya te vemos muy activa por ahí Sí, bueno, realmente lo del blog ha sido una manera un poco de intentar resolver dudas de cosas que me preguntaban las niñas, mis fans y tal Y que como por Twitter tienes tan poquito espacio para escribir, pues dije, bueno, si hago un blog quizás preguntas sobre maquillaje, de cosas de interpretación, de vestuarios, de looks y tal Y tal y cual, pues se los explico un poquito de manera más extendida y así pues me entienden mejor, porque si no es como todo muy comprimido, entonces es como una extensión quizás del Twitter La verdad que es un blog muy completo, muy tutti-frutti, tan pronto de moda como maquillaje Cosas de decoración, tiene cosas de libros, de lectura o de películas o de tal y realmente pues como yo soy la dueña del blog, pues escribo realmente cuando quiero Entonces eso está bien, porque tampoco estás con la presión de tener que hacer algo todas las semanas, porque hay semanas, oye, que nos pasan muchas cosas y hay otras que estamos tan a gusto en casa Bueno, y el tema series El tema series, ya te digo, esperando, esperando, porque está, tú sabrás, bueno, está la industria bastante difícil, antes a lo mejor había muchas más series al año y ahora hay muy poquitas Entonces, claro, el número de actores somos los mismos, entonces tenemos que dar yo creo que todo de nosotros para volver a tal y solo Pero también es importante que cuando has hecho también un personaje con mucha repercusión, como es en mi caso el último con los protegidos A veces tiene que pasar un poquito de tiempo para que te saquen de ese personaje y dejen de llamarte el personaje y te ubiquen más como Ana, que puede ser capaz de hacer otras cosas Entonces es como la parte un poco negativa que tiene hacer un personaje que ha tenido tanta repercusión, sobre todo en el tema fan y tal Que es como que los parones tienen que ser un poquito más largos para que se olviden de esa imagen y volver a resetear y hacer esta vez de mala, si hace falta Muy bien, bueno, pues muchísima suerte en futuros proyectos, te seguiremos el blog y todo lo que publicas Y que vaya genial la semana del cine Vale, muchas gracias Hasta luego